... Aquí tenemos para que puedan ustedes verlo físicamente y en su caso si quieren alguna copia, pues con gusto ahorita les vemos la manera de sacarse. Tres mensajes que se les hicieron llegar a tres diferentes candidatos nuestros de la región de Cáceres. Este es uno, este es otro y este último. Digamos, vamos a leerles. Dice uno de ellos, hola candidata Buendía, te escribo de parte de tu amiga Laura, sabe que han tenido una bonita campaña y quiere platicar contigo. Sabemos que has tenido algunos inconvenientes y queremos ayudarte, no tiene que ser así, te podemos ayudar a cubrir lo que has gastado en la campaña. Si hablamos personalmente con ella, hasta un poco más. ¿Qué te parece? El número desde el que se envía es el 9983-970412. Luego otro, muy similar, que dice lo mismo, poco más o menos, hola candidata, buenos días, te escribo de parte de nuestra amiga Laura, en estos días hemos estado viendo cómo vamos con fuerza sumando gente y ella te quiere ayudar, anímate. Podemos ayudarte con los gastos, te podemos ayudarte con los gastos, te podemos dar 500 mil para que te recuperes, igual si platicamos con ella en persona te podemos conseguir un poco más. El número desde 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 el que se envía es el número 9983-970412. El número desde el que se envía es el número 9983-970412. El tercero dice, hola candidato Pablo, espero estés bien, te escribo de parte de nuestra amiga Laura, en estos días hemos estado viendo cómo vamos con fuerza sumando gente y ella te quiere ayudar, anímate. Podemos ayudarte con los gastos, te podemos dar 500 mil para que te recuperes, igual si platicamos con ella en persona te podemos conseguir un poco más. Ella sabe que eres un gran chavo, vale la pena que te sumes, en su gobierno te podemos ayudar para que te posiciones en Berito Juárez y la proveniencia es del mismo número.